Él tiene un corazón gigante Que hace latir el mío más fuerte cuando estamos cerca Es amigo y compañero Pero sobre todo, y desde hace ya un tiempo Es un hombre Mi hombre Él es todo lo que necesito para estar bien Él no lo sabe Pero yo lo amo Él sos vos, Segunda No sé Suavecito me pusiste todo en su lugar Suavecito Como un juego para armar Empezaste corrigiendo males al azar Como el barro, el alfarero Como brisa de aguacero Conquistaste Suavecito Colocaste besos justo en mi corazón